Oye, hay muchos vendedores de mango, pero este es muy particular Vive en Coveña, así tú me vas a acompañar a conocerlo, así que vámonos Después de un largo recorrido y tanto preguntarle al conductor que cuándo íbamos a llegar Llegamos a Bellavista Me han comentado que sus mangos son los mangos más sabrosos del mundo Vaya bien, me dio un cachaco, un peladito en el colegio Oye señor, usted que tiene, digo, ¿por qué? Porque yo no como mucho mango y estoy comiendo mango Digo, ¿usted es loco? Bueno viejo Diego, yo quiero que usted me brinde a mí un manguito para probarlo, así Para que usted lo... Llegate en el momento que no lo tenga ¿No tiene mango? No Yo se me voy a quedar sin mango mi gente, me quedé sin mango, me quedé sin mango ¿No terminó el colegio? No señor, porque tenía que llevar muerto y desayuno ¿A dónde, a Coveñas? A Coveñas, sí ¿Pero tú vendías...? No, no, antes cuando estaba pelado tenía que hacer eso, después a Riagua, no, que en camellejo, antes se camellaba, ahora no, ustedes son felices ¿Usted ha vendido en todas las partes de Coveñas mangos? Sí, hasta allá, aquí al lado de la boca de la Ciénica, hasta allá está en la policía ¿A ustedes le han comprado mango en Namekuseín? Pues eso, en... ¿En Namekuseín? Sí ¿Al lado de la casa de Vendé? Correcto Hermano, ¿y usted tiene hijos? Claro, pero criados, todos son criados ¿Tiene mujer, no? No, se murió la rata ¿Se murió? Se fue ¿Qué le pasó? Le echaron como algún... Allá en el viento, se fue para allá para el viento, como le echaron alguna vaina ahí Su esposa había muerto por culpa de un maleficio Y yo solamente quería desviar la atención de aquella incómoda pregunta Comiéndome el mango que me había regalado con tanto cariño Y yo para llamar la atención y hacer ridículo como siempre costumbre Debido a mis dificultades cognitivas que me impiden desenvolverme socialmente de una manera correcta Saqué mis pasos prohibidos en el patio de la casa A pesar de su avanzada edad, es de esas personas que conserva la llama de la juventud ¿Cuántos años tiene? Ah, 74 ¿Cuántos? 74 ¿Y le gustan las morenitas, las blanquitas? Las blanquitas ¿Las flaguitas? Allá bien Pero, o sea, en especial, ¿por qué le gustan las flaguitas? Ah, porque no tienen tanta cara Acercate, acércate, acércate bajado, men Usted me dice que le gustan las flaguitas porque, ¿por qué? Sí, porque no son gordas, están ¿Pues se mueven bien? Sí, pueden correr ¿Pueden correr? ¿Cuando usted va a tomar en Coveñas, a qué lugar va? No, 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 yo estoy santiado, yo así no ¿Cómo así? Así, por ahí que me la veo, por ahí santiado De sentarme así, no Dígame, las partes donde usted siempre se parquea a vender mangos Ahí, ahí, en la salle está la tienda ¿Dónde, dónde? Está la Santica, la viejencita ¿La Santica? Sí, está ahí, ¿cómo es que llaman? No, el barrio, el barrio, el barrio ¿El barrio? Sí, sí, en el esquina de ese, en la Sabanera La Sabanera ¿Qué otra parte usted vende mangos? ¿Solamente ahí? No, pues ya de ahí para allá, hasta 24, en Brasilia De ahí me dejo para atrás, porque antes en la bicicleta sí me iba lejos ¿Algún sueño, algún deseo? Ah, para irme para allá, para Nueva York ¿Y se va a Nueva York? Vaya Que hay muchas personas que lo están viendo ¿Usted qué consejo le da a los jóvenes de hoy en día? A los jóvenes de hoy en día que no, que se cuiden y no se pongan a coger platica Porque les va mal, papá ¿Les va mal? Sí Así es, así es Sí, les va mal, apenas le muestran el billete, lo cogen y ¡uy, padre! Desecha ¿Cuál es el consejo que le da a los adultos entonces? A los adultos Ah, eso que no A los viejos, a los viejos Ah, a los viejos, que tampoco cojan porque también se enredan Que no se dejen peladas las peladas Ay, papá Y si usted va a enamorar a una mujer, ¿usted le brinda un mango o la enamora con palabras? Sí, también con un mango y ahí se habla ¿Y si le gusta el mango con sal, le echa sal? También se le echa sal ¿Limón y todo? Vaya bien Viejo, cuéntenos una experiencia que a usted le haya pasado vendiendo mangos que nunca le ha olvidado Algo que le pasó alguna vez que usted nunca ha olvidado Iba para allá a cobrar un pelado en Lima, él vendió un reloj a un policía Y quedaron 10 mil pesos Y dijo, esperado, esos 10 pesos se los da a Diego ¿Usted? Sí, bueno, yo iba allá a la policía cada rato, en ese era como para diciembre Pero eso es la policía de Coveña, allá Sí, allá, pero ellos estaban en el campo, allá de la vaina esa, allá que no la boca la tiene Tanto era la frecuencia del señor Diego en la policía para ir a cobrar sus 10 mil pesos Que una vez se le apareció a alguien y le dijo Ay, alto, digo, ¿qué? ¿Tú llevas o traes? Yo la hago ahí enseguida, digo, lleva y traes, ¿qué es eso? Aquella persona extraña que se le apareció al señor Diego Pensó que él estaba llevando información a la policía Bueno, entonces, me dijo que le hiciera el favor Digo, ah, mira, vea lo que yo estaba haciendo Cobrando sus 10 pesos hasta hoy que me lo dieron Y le mostré el billete y toda esa vaina, me dijo Entonces, ¿me hace un favor y no venga más? Eso sí, no se me ha olvidado ¿Nunca se lo ha olvidado? Y cuando llegué para atrás otra vez así Se perdió ¿La comida favorita de usted? Hombre, el arroz con pescadito bien bacano Esa así, con coco ¿Dónde lo compras tú, Dan Coveña? ¿En qué parte? No, no, aquí se hace, papá ¿Aquí lo hacen? Sí ¿Su pescado favorito? El favorito es el chinito, que es el más sabroso del mar ¿El chinito? No lo conoce Es un chinito ese, el pescado más sabroso Es macaco, también es bueno Pero en vaina de esa, en cardizo con coco Me mostró su medio de transporte Su humilde casa Y la cama donde descansa Después de un largo día de trabajo ¿Quiere decirle algo a mis seguidores? Para que, algún consejo No, pero le digo que no se pongan en eso Que trabajen Así se va vendiendo un brito, papá Que están sabiendo que es valiente calientito Bueno, viejo, gracias Hasta aquí el video de hoy, familia Espero que les haya gustado Aquí estuvimos con el señor Diego, el vendemangos Ustedes me lo pidieron y Hacemos fuerza No, 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 yo no No me heche Vaya, Diego Que Diego Diego, Diego Digo, habla y juega